¡Sinceramente papis! El crecimiento de Alianza es exponencial y esto yo se los vengo diciendo hace bastante. Están luchando para alcanzar el tamaño de su hinchada. Alianza Lima es como club, como institución chiquitito en comparación a su hinchada. Ya la hinchada de Alianza es más grande que Alianza hoy por hoy, que la institución, ojo, que el club. Entonces el club está luchando para alcanzar el tamaño que tiene su hinchada. El día que el club alcance el tamaño que tiene su hinchada, vamos a ser grandazos a nivel continental. Ya van a ver. Y estamos en ese camino. ¿Por qué les digo esto? Porque el crecimiento de Alianza implica compromiso del hincha. Que el club siga creciendo significa que tú también vas a tener que trabajar duro para crecer junto con tu club. ¿En qué sentido? Hay 10.000 hinchas que han comprado su membresía íntimo. 10.000 personas y pico. De esas 10.000 personas tuvieron la oportunidad de comprar dos entradas en la preventa del clásico. Ahí nomás son 20.000 entradas. Suponiendo que haya un porcentaje de gente que vive fuera del país, un porcentaje de gente que no compró, imagínate que sean 15.000. Eso significa que el 60% de la capacidad del estadio se vendió en preventa. 60% de la capacidad del estadio se vendió en preventa cuando menos. Ojo, son cifras aproximadas. Esto va a seguir creciendo. Porque la gente que no pudo comprar su entrada en preventa, porque yo la compré, me di el lujo hasta escoger mi asiento. Me decía, no acá no mucho calor, no acá no al costado hay un gordo, no acá no... Me di el lujo hasta de pensar en dónde quería centrarme, en dónde quería centrarme, porque soy íntimo. Y esa es una de las ventajas de ser íntimo, que tienes exclusividad en la compra de entradas. Tienes para comprar tu entrada más barato y un día antes. Yo lo compré con 20% de descuento y un día antes. O sea, mientras todos esperaban, como bueno, yo ya tenía mi entrada. Tiraba en mi cama. Ay, qué felicidad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchísima gente que vio eso, ¿no? Que todos los que teníamos íntimo compramos mis 30 cagados de risa. Muchísima gente ha comprado íntimo otra vez. O sea, hay mucha gente que a raíz de esta experiencia ha comprado íntimo. ¿Por qué? Porque Alianza va a seguir jugando partidos y el partido con Melgar va a ser otro partido de 30 mil personas y seguramente las entradas serán igual de caras. El partido con Melgar es casi, casi la final nacional. El que se viene con Matute, el que se viene con Matute. Ese partido va a definir al campeón. Entonces, ese partido va a ser lo mismo. Si no tienes íntimo, no vas a ir al estadio. O vas a pagar capricho en la reventa o te van a estafar en la reventa. Porque esa es otra de las cosas que está pasando mucho. Que la gente que compra reventa se queda afuera con entrada en la mano porque son entradas falsas. O son entradas duplicadas. Entonces, yo les digo, estimados amigos, compren su carnet de íntimos porque se van a quedar afuera del estadio. No hay otra alternativa. O sea, yo les digo, y en un futuro, no muy lejano, el próximo año seguramente Alianza va a tener el estadio lleno de íntimos. En la preventa se va a acabar todo porque vamos a hacer seguramente 15 o 16 mil íntimos. A dos entradas por cabeza ya fue. No va a haber venta en general. El futuro de Alianza cercano es que no haya venta general. No va a haber venta general. La venta va a ser casi exclusiva para socios íntimos y abonados. Se dan cuenta lo que les estoy diciendo. Esto no es chiste, no es joda, no es fururú. Ya está pasando. Ahora, ¿cuánto cuesta el carnet de íntimo? 169 soles al año. ¿Cuánto? Ojo, mucha gente me escribe. Si vieran la cantidad de gente que me escribe, gualo, al año es 12 meses o toda la temporada. 12 meses. Ejemplo, lo compro hoy, 2 de septiembre de 2022. Tengo mi membresía hasta el 3 de septiembre del 2022. 12 meses. ¿Yo qué hice? Cuando salió íntimo, no lo compré. Esperé a diciembre para tener todo de diciembre a diciembre. Eso es lo que hice yo. Pero ahorita no deberían ni esperar porque los partidos que se vienen van a ser estadio lleno y van a ir solamente los íntimos, abonados y socios. Les digo de antemano. Ahora, gualo, ¿pero solamente te dan eso? No. Si te das cuenta, toda mi ropa es Nike ahora. Todas mis zapatillas, todos mis polos, todas mis poleras, todo lo que tengo es Nike. ¿Por qué? O Nike, como me dijeron que se dice. Para mí es Nike. Porque por último ni siquiera es Nike, es Nike. Porque la palabra Nike es una diosa griega y en Grecia no se pronuncia en inglés. Es Nike. Pero bueno, ¿por qué toda mi ropa es Nike? Voy a la tienda de Nike del Arcomar, voy a la tienda de Nike del Ripley, de Ripley digo del Jockey, voy a la tienda de Nike de Salaberry y diciendo mi número de DNI en voz alta me dan 20% de descuento en toda la tienda. Toda la tienda. No solo productos aliancistas. Toda la tienda. Tú puedes comprarte zapatillas, puedes comprarte ropa, polos, poleras, capuchas, Jordan, lo que tú quieras con 20% de descuento. Y mira, la otra vez me compré unas zapatillas de 600 lucas. De hecho, estas. Ya, que son unas Jordan. Están 600 y pico creo que están. Me salió 480 soles mi parra. De 600 a 480. Es decir, en una sola compra, en un par de zapatillas solamente, recuperé mi plata de íntimo. Y si tú compras un polo, una polera de 250, de 260 soles, ahí nomás son 300, 400 soles en 3, 4 cosas, el de 20% y recuperaste toda tu plata, weón. Hasta para la venta. O sea, mira, si tú fueras, ¿no? Si tú tuvieras cierta visión comercial, agarras y compras, por ejemplo, ¿no? Este polo cuesta 100 soles, lo compro en 80, lo vendo en 90. ¿No? Hasta para negocio. Pero, o sea, a mí, para mí, yo les soy bien sincero, íntimo fue un regalo. A mí me regalaron. Para mí, yo no pagué ni un sol en íntimo, porque todo lo... Es más, me pagaron por hacerme íntimo. Porque toda la ropa que me compré en Nike, con mi carnet de íntimo, con mi membresía de íntimo, salió pagado en la primera compra, salió pagado y en la segunda empezaron a regalarme plata. En la primera compra, Nike me devolvió 100 lucas. Hasta los hinchas de la U deberían ser íntimos. Si te gusta la ropa, Nike. Entonces, señores, háganse íntimos, porque si no, se van a quedar afuera. Hasta para negocio. Háganse íntimos, papuchos. Es el mejor producto que ha sacado el fútbol peruano en la historia.